El boldo es una planta excelente para el hígado. Lo ideal para hacer una infusión de boldo es agarrar un poquito de hojas, solo un poquito porque si no te duele la garganta y se los digo porque me pasó cuando ahí me dio hepatitis. Empecé a tomar boldo, quedaba rojo, me lo tomaba y llegó un momento en que sentía que se me iba a caer la garganta. Irritación, irritación. Un poquito, ajá. Es un poquito y le echamos agua caliente. Nunca se hierve el boldo porque es muy fuerte. Es como mate. Exacto, es una infusión. Una infusión. Es una infusión de boldo, claro, para que tenga el color que quisiéramos ahorita necesitaríamos pues agua mucho más caliente o también puede ser una bolsa filtrante. Perfecto. Tenemos boldo y le podemos echar miel, le podemos echar limón y tomemos esto como agua de tiempo. Podemos usar una bolsita de boldo o algunas hojas, unas cinco hojas.